Hay personas que piensan que para tener un buen teléfono hay que gastarse mucho dinero, pero actualmente hay muchos teléfonos que no son demasiado costosos y que aún así son muy pero que muy buenos. Y en este video les estaré hablando acerca del mejor teléfono que pueden comprar por menos de 500 dólares. Y es que aunque muchos no lo crean, el mejor teléfono que pueden comprar por menos de 500 es por diferentes razones el Google Pixel 8a. Y es que, verás, el Google Pixel 8a es un teléfono que a simple vista no llama demasiado la atención, porque no es que sea demasiado potente ni nada por el estilo. Sin embargo, primero que todo, este Google Pixel 8a tiene un buen diseño. Y si bien está construido en plástico en la parte trasera, tiene aluminio en los costados y en el módulo de cámaras. Y además es un teléfono que tiene certificación IP67 y carry alámbrica. Y además, este teléfono incluso se puede encontrar recondicionado por menos de 350 dólares. Y bueno, es un teléfono compacto, aunque es cierto que en la parte frontal el diseño no me gusta para nada, ya que tiene bastantes marcos. Pero la verdad es que dejando eso a un lado, este Google Pixel 8a me parece que tiene un muy buen diseño. Y ojo, porque en el apartado de la pantalla tampoco se queda para nada atrás. Y es que este Google Pixel 8a tiene un panel de 6,1 pulgadas a la solución Full HD Plus, de tipo OLED con HR y 120 Hz de refresco, y con un nivel de brillo máximo de pico de 2000 nits. Por lo tanto, claramente este equipo tiene una buena calidad de pantalla con un buen nivel de brillo. Y si bien tampoco es que sea lo mejor del mundo en este aspecto, tampoco se queda para nada atrás. Y en lo que es el apartado de la potencia, es cierto que tenemos el procesador Google Tensor G3, procesador el cual no es demasiado potente si lo comparamos con los últimos procesadores de gama alta. Y en este caso viene acompañado de 8 GB de RAM y almacenamiento interno de tipo UFS 3.1. Es cierto que por estos precios podemos encontrar teléfonos que son más potentes, aunque aún así este nivel de potencia no está para nada, pero para nada mal por este rango de precio. Y además está supremamente bien optimizado, por lo tanto es un teléfono que va bastante rápido. Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Va bastante bien. Y ojo porque el apartado de las cámaras es prácticamente en lo que más destaca, ya que tenemos un sensor principal de 64 MP Scopcal 1.9, acompañado de un ultrawide de 13 MP Scopcal 2.2. Y además tenemos grabación de video hasta 4K 60 frames, y sinceramente créeme que estas cámaras son supremamente buenas y más por estos precios, y son cámaras supremamente bien equilibradas. Y si bien sí están ligeramente por debajo de las del Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro y claro los Google Pixel 9, aún así yo diría que por menos de 500 dólares es difícil encontrar un teléfono que tenga mejores cámaras que este. Y es que son unas cámaras que son buenas tanto para fotografía como para grabación de video. Y en lo que es el apartado de la batería tenemos nada más y nada menos que 4,492 mAh, con una carga de tan solo 18W. La verdad es que este teléfono rinde bastante bien en el apartado de la batería, teniendo una duración más que decente, aunque es cierto que la carga rápida se queda muy pero que muy por detrás, y mucho más exigiendo teléfonos como el Poco P6, pero que cuesta aproximadamente lo mismo y tiene 120W. Aunque bueno, es cierto que una carga no tan rápida es mejor para la salud de la batería. Y otra de las mejores cosas que tiene este equipo es claramente el software, porque tenemos Android puro, Android 14, con nada más y nada menos que 7 años de actualizaciones. Por este precio no hay ningún teléfono que tenga esta cantidad de años, y en ese apartado créeme que este teléfono es brutal. Además de que también tenemos las funciones de IA que tienen los Google Pixel. Pero bueno, resumiendo en lo todo, el Google Pixel 8a es la mejor compra por menos de 500 dólares para la mayoría de las personas. Por supuesto, a no ser que no te gusten los teléfonos compactos. Pero es que ese es un teléfono supremamente bien equilibrado, y que destaca principalmente en el software, y también por supuesto en las cámaras. Y realmente ese teléfono es muy bueno en prácticamente todo. Porque sí, es cierto que por ejemplo está el Poco F6 Pro o el Poco F6, que son teléfonos que son mucho más potentes y tienen más carga rápida. Pero por otro lado, son equipos que no están tan bien optimizados como este, no tienen la misma cantidad de soporte, y además tienen peores cámaras. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.